W, el Mastatán, Don Franco, el Gorila, no me hagas cierto que empezarán la clínica. Toma, 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 que el gavilano anda buscando polla. Toma, que quiero carne y va a hacerte la tuya. Toma, sigue en la tuya y no me huya. Toma, 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 Toma. No va a la noche a esto oscuro y no va a hacer locura. Ya de romper de boquillo, voy a hacer que rompa el cintura sin perder la postura. Vamos, provoquenme, que quiero hacer travesura. Que gran yo soy Frapper Borile que va a hablar del trap. Dime como si haces pa' pegárselo ustedes, trap. Trap, les lo aviso con mil letras. Poco a poco siente como es que esto te pena. Trap, no es hábile, nada de frágiles para mujeres volátiles. Que sean versátiles, que me gusta sentirse útiles. Nada de inútiles, que no se hayan difíciles y tampoco muy fáciles. Toma, que el gavilano anda buscando polla. Toma, que quiero carne y va a hacerte la tuya. Toma, sigue en la tuya y no me huya. Toma, 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 que el gavilano anda buscando polla. Toma, que quiero carne y va a hacerte la tuya. Toma, sigue en la tuya y no me huya. Toma, 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 Toma. Oye, mi foto es su amuleto. El party está repleto. Avance y pegue si excepto. Con mucho respeto. Si se lo envéselo, el trabajo no se deja inconsciente. Tira, sol, mañana dame un call. No mires por atrás que en el asiento hasta el peine de caracol. Déjate llevar por el alcohol. Déjate llevar por el alcohol con la ropa interior de charol. No dejes que se muera, niña, aprende. Tú en la tenciente. No dejes que se muera, niña, aprende. Tú en la tenciente. Queridos estudiantes pueden tomar asiento Habla W el matatán Con Franco el gorila Oye bro que usted cantar igual que yo Tiene que volver a nacer No hay pa' nadie W el sobreviviente Yandel, Franco el gorila Tony Dice Oye papi la compañía es muy fuerte Quítese ya De de hacer el ridículo De grande ya Sorte del medio